Cuba Información Cuando se cumplen 20 años de la invasión de Irak, Wikileaks recuerda su famoso vídeo del asesinato colateral de civiles incluidos dos periodistas de Reuters por parte del ejército de Estados Unidos. Fue un momento decisivo en nuestra comprensión de aquello, asegura la organización, porque hoy quien enfrenta una sentencia de 175 años y es extraditado es el periodista que publicó el vídeo, Julian Assange, y no los autores del crimen ni sus mandos. En Irak, la guerra militar, cuyo saldo de muertes oscila entre 300.000 y 1.000.000, según las fuentes, fue acompañada de una brutal guerra de propaganda, y no solo de canales conservadores como Fox News. Recordemos el editorial de The Washington Post, titulado Irrefutable, y tantos reportajes de The New York Times por aquellas fechas, avalando las dos enormes mentiras del gobierno de Estados Unidos, que Bagdad estaba tras el 11-S y que poseía arsenales de destrucción a escala. Un año tardaron ambos medios en reconocer su error, demasiado tarde. Después llegó Siria, Libia, y quienes habían entonado el mea culpa como el resto de la prensa occidental, volvieron a ser de taquígrafos de la Casa Blanca y la OTAN, como ahora hacen contra Rusia. ONGs españolas, tomen nota, porque hasta junio la Embajada de Estados Unidos en Madrid tiene abierta una convocatoria de subvenciones para iniciativas que busquen fortalecer los lastos bilaterales entre Estados Unidos y España. Eso sí, con un pequeño precio a pagar, deben apoyar el nuevo concepto estratégico de la OTAN y promocionar los derechos humanos en todo el mundo, sobre todo en los países de América Latina. ¿Se lo traducimos? Estados Unidos paga una pasta por publicar artículos, redactar informes y organizar en Europa conferencias contra Cuba y demás gobiernos incómodos. Washington vende prensa libre, pero busca periodismo pagado y a la carta. Con los grants de la ANET y la USAID, sostiene el salario de cientos de periodistas de medios digitales que atacan al gobierno de Cuba, por mencionar un caso. Medios que blanquean la tragedia colectiva que significa el bloqueo criminal contra el pueblo cubano. Pero, ¿qué leemos en la prensa occidental? Que son pobrecitos periodistas independientes censurados por el régimen cubano. Mientras tanto, esta misma prensa occidental aplica la censura a escala planetaria contra medios o periodistas de Rusia, Irán, Venezuela o Cuba. E impone un único relato, el de la OTAN, por ejemplo, sobre la guerra en Ucrania. La Casa Blanca, por su lado, universaliza la censura mediante sus empresas tecnológicas que hoy por hoy controlan los flujos de información global. Google, Mita, Twitter, YouTube, etc. Este sometimiento de la prensa corporativa occidental, la europea, por ejemplo, a Estados Unidos, es de vergüenza. Hace unas semanas, la congresista ultraderechista de origen cubano, María Elvira Salazar, amenazaba al gobierno de Argentina con consecuencias de proporciones bíblicas. Si en este país se aprobaba la fabricación de aviones chinos, ante lo que Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados. Días más tarde, en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se lanzaban amenazas veladas contra los gobiernos de Argentina, Bolivia y Chile, debido a las inversiones chinas en el litio. Alguna denuncia de semejante matonismo en los grandes medios, ni media línea, frente a ríos de tinta para condenar precisamente a los gobiernos que sufren la indecente injerencia de Estados Unidos. En su libro de memorias, quien fuera secretario de Estado con Donald Trump, Mike Pompeo, confesaba cómo mediante sanciones y amenazas lograron paralizar la industria petrolera de Venezuela. ¿Cómo secuestraron en Cabo Verde al diplomático venezolano Alex Saab, hoy en una prisión de Miami? ¿Y cómo entregaron mil millones de dólares al gobierno interino de Juan Guaidó? Sí, el presidente interino reconocido durante años por la Unión Europea y los medios occidentales, ninguno de los cuales, por cierto, ha pedido aún perdón, ni por el apoyo a un golpista, ni por las miles de muertes provocadas por la hecatombe social en Venezuela, tras la pérdida de más del 90% de sus divisas debido a las sanciones. Solo un ejemplo, 52 niñas y niños a la espera de un trasplante fallecieron después de que Donald Trump expropiara la empresa estatal venezolana Citgo que cubría los costes de los trasplantes en terceros países. Pero en la prensa seria no leeremos ni una palabra. Estados Unidos vende un periodismo independiente que no admite en su propia casa. En las protestas del año 2020 contra la brutalidad policial racista, se registraron en apenas unos días 430 ataques a periodistas, incluidos 59 arrestos. El pasado febrero, un periodista de Newt Nation era lanzado al suelo y arrestado cuando cubría la rueda de prensa del gobernador de Ohio sobre el incendio de un tren con químicos peligrosos. 5.000 personas fueron evacuadas y murieron 45.000 animales. Durante días se levantó un muro de silencio. Apenas hubo información gubernamental. ¿Leímos algo sobre la censura en Estados Unidos? Nada. Ahora imaginen que el incendio ocurrido en agosto en la base petrolífera de Matanzas, en Cuba, se hubiera atapado durante días o que un periodista hubiese sido arrestado por reclamar información. ¿Imaginamos los titulares? ¿Imaginamos los titulares?